Los de Yolombó en televisión A ver pues un saludo muy especial para todos los que ven los de Yolombó en televisión Me inicié en la radio en el año 2001 cuando eso el sistema sonora de Colombia Todavía está usted también mi querido amigo en radio Estuve allí en la parte de coordinación artística, en la parte de boletines, de prensa Mejor dicho en todo lo que era la coordinación artística Tenía que ver en todo lo de la emisora Trabajé cinco años y medio, fue una experiencia espectacular Atendí a todos los artistas, me las llevé súper bien con ellos Fue una experiencia maravillosa que me hizo crecer como ser humano, como artista Porque ahí yo que atendía a artistas todo el día sabía cómo era la cosa Claro, cómo es el manicla Sí, entonces realmente pues fue de verdad una experiencia muy muy bonita Y que lo que soy como artista ahora también se lo debo obviamente a esa experiencia Pero ya cantabas antes o desde esa época dijiste Bueno, este mundo del espectáculo musical me gusta, vamos a hacerle No, mira que yo venía ya siete años cantando antes de entrar en la radio Pero era muy duro, muy duro, era una pesadilla No veía una puerta abierta, era difícil Dios me puso en el camino, esa empresa que me patrocinó, que me orientó, que me guió Y lo que soy como artista se lo debo a esa empresa Cantaba antes de sonar en la radio, cantaba obviamente en todos restaurantes Cantaba en donde tenía la oportunidad, pero nunca era pues catalogada como una artista profesional Hasta que entré a esta empresa y ya me dijeron bueno, va a entrar aquí Además había una disquera, HD2 Producciones Entonces me dijeron, va a ser nuestra artista, aquí la vamos a forjar Y pues gracias a Dios que nos pone siempre esos ángeles en el camino Bueno, tú dijiste algo muy importante Adelis Dios es el más importante, es nuestro manager, también siempre lo hemos dicho Pero obviamente él nos pone como esas personas y el camino para, nos muestra las puertas que van a abrir ¿Cómo fue ya cuando tú estabas cantando? Dijiste pues que entraste a una empresa ¿Cómo te diste cuenta? Bueno caramba, esto es lo mío, a esto me voy a dedicar Ya me retiro de la radio y voy a abrir de la música Cuando yo entré a trabajar en la emisora lo vi como una puerta para fortalecer mi carrera Pero yo desde que me conozco sabía lo que quería hacer en la vida Yo creo que por eso fue que aproveché tanto el medio Porque tenía internet a mi disposición, porque tenía cinco emisoras a mi disposición Porque tenía el medio a mi disposición Y dije, yo de aquí tengo que salir con una carrera consolidada Porque esto es duro cuando uno está solito Entonces cuando entré a la radio yo ya era un artista interiormente Ya lo quería hacer, lo que pasa es que no tenía los medios Y cuando llegó la oportunidad pues la aproveché al máximo Pero para fortalecerme como artista Y más que, bueno, los que estuvimos en radio Aquí estamos, todos los que estamos aquí Ustedes nos están viendo en este momento, hemos estado en radio Y uno sabe cómo son las cosas, cómo se maneja Y claro, cuál es el que se maneja y cómo llega el artista Y nos ha tocado también ver muchos artistas con el disco bajo el brazo Yo decía, Dios mío, pero por qué me pone esta prueba tan difícil Si yo ando en las mismas, por qué estoy detrás de un escritorio Recibiéndole un CD a un artista, escuchándole toda su historia La misma que nosotros, como los de Yolón Boyar y Senado Repetimos diario en todas las emisoras Mire, yo soy de tal parte, llevo la trayectoria Entonces la verdad pues le pedía mucho a Dios Que me iluminara para que pusiera las palabras indicadas en mi boca Para jamás herir a un artista Así llevar a un producto algo regular, mal asesorado Nunca, nunca tuve un problema con un artista Más fue una orientación y un apoyo Arelis, tus referentes musicales ¿Quién te gusta? ¿Qué escuchabas antes de ponerte a cantar? ¿A quién imitabas tú? Tú cantabas, me gustas mucho, me gustas mucho Tú cuando eras, perdón, cuando apenas estabas arrancando ¿A quién imitabas tú? ¿Con quién cantabas El Frente del Espejo? A ver, no, yo soy montañera, todos lo saben Yo nací en Sabana Larga, Antioquia En una vereda, vivía en una vereda que se llamaba Tesorero Allá no lo escuchaba, no lo escuchaba, no lo escuchaba, los yumbos, los relicarios Darío Gómez, entonces ese fue mi referente, Darío Gómez Yo me inicié cantando la música de Darío Gómez en todos lados Me gustaba mucho cuando mi papá me invitaba a ir a los oficios de la finca O ir a encerrar los terneros, o ir a traer leña Porque mi padre cantaba y tenía una segunda hermosa Él aunque estaba una segunda voz divina Entonces yo para cantar con él ¿Una segunda hija? No, yo me volaba al lado diario de mi papá Papá, ¿y cómo es esta canción? Papá, ¿y cómo es esta? Bueno, canten primera, yo le hago la segunda Ese fue como mi escuela y yo me sentía plena cantando con él Cuando ya salí a vivir al pueblo Obviamente seguí cantando la música de Darío Gómez Y de hecho en mi nueva producción viene una canción con que yo me inicié Que el maestro Darío Gómez, gran amigo mío, me la permitió grabar Y se llama Se te bajaron los humos Tú la escuchaste Pero claro, porque saliste alegre y volviste llorando Parece que otro amor de nada te ha servido Se nota la tristeza de tu rostro angustiado ¿Para qué regresaste si todo está perdido? Esa canción la cantaba en todas las veredas, en todas partes Yo me llamaba Darío Gómez cuando eso Sí, 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 entonces salías diciendo en todas las partes del pueblo Yo me llamo Darío Gómez No, yo salía interpretándose estas canciones Pero yo decía, yo tengo que tener una identidad Empecé a componer canciones a los 10 años Llegué a tener 80 composiciones en un cuaderno Y nadie me las determinaba, nadie me las miraba Pero sacaste alguna de esas ahora ya... Sí, claro, hay muchísimas canciones Tengo ahora ya más de 200 composiciones grabadas en mi voz y en la voz De una cantidad de artistas populares a nivel nacional Y ahora pues claro, yo a mí una vez Cuando tenía el cuadernito lleno de letras Letras como por mis hijos Letras como se acabó el amor Letras como amor entre rejas Una cantidad de canciones muy lindas Me nace el alma Yo lloraba y una vez un amigo me decía ¿Por qué sufres si nadie te determina las letras o te las mira siquiera? Porque cuando uno no tiene nombre nadie lo determina Y me dijo unas palabras que se me quedaron en el alma Y me dijo, algún día te van a decir Arelis, tenés una letra Y te va a decir, no, no tengo tiempo de hacer, ya no tengo Yo largaba la risa Yo me reía y me decía, de mí se va a acordar Y salió de que ya claro, más de 150 composiciones Ya grabadas en la voz de muchos artistas En la voz de Argemiro Jaramillo, de Giovanni Ayala Del Charrito, de Paola Jara, de Paulita Castaño De Vera, de Fernando Botero, de John Castillo Una cantidad de artistas que gracias al Señor han creído en mí Entonces, la verdad lo mío ha sido un milagro enorme de Dios Porque no es fácil cuando se sale del campo, de la nada Sin conocer a nadie, a decir, no es que quiero ser artista Y todo el mundo larga la carcajada Donde te paras Y que no es fácil, ¿no? Porque, muchachos, que no ha sido fácil No es fácil, ni será fácil Ni será fácil Y más que ya la cosa está cambiando mucho Sí, entonces, pues siempre, siempre Yo hablo más que una sirvienta más liquidada No, nosotros lo habitamos por el camarógrafo Porque tiene la mano así Sí, 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 me identifique toda la vida con Darío Gómez La verdad, con música de mujeres no Por algunos temitas de Yolanda del Río me encantan Por ahí de pronto me gustó mucho un tema de Claudia Patricia Que inclusive grabé en esta nueva producción como un homenaje Me miró el corazón Pero en realidad siempre me identifique Y soñaba con cantar un estilo Darío Gómez Pero versión mujer Bueno, Marielis, ahora sí Vamos a hablar de lo nuevo ¿Qué estás promocionando ahora? ¿Quién te lo compuso? ¿Cómo es la cosa? Cuéntanos A ver, yo les defino esta última producción Yo hacía cinco años no grababa nada en mi voz Absolutamente nada Porque aprendí en la radio Que uno no puede confundir a los medios de comunicación Mi carrera se basa en tres, cuatro producciones Llevo quince años Y ha sido cada cuatro o cinco años Grabo una producción Y me dedico a ese hijito que es mi producción A sacarla adelante y a pegar canciones de ahí Por la Puerta Grande que grabé en el 2002 Grabé pues, se pegó mucho Madre Soltera, No Aguanto Más El Cachón, Amor Entre Rejas Todas estas canciones Y Señor Prohibido, la gente de pronto piensa Que lo grabé muy ahorita y lo grabé en el 2006 La producción de Señor Prohibido lo grabé en el 2006 Yo catalogo esta nueva producción discográfica Que empecé en el 2011 y terminé en el 2012 Como lo que yo quería hacer Como esa producción que sentía Letras que grabé Letras que me soñaba grabar Eso es mi nueva producción discográfica Un sentimiento Viene Mujeres y Despecho Una canción que está empezando fuerte Fuerte en todo el país Y que aquí podemos ver el video En los de Yolombo en televisión Para la gente en la casa Deben estar muy cómodos Que nos está viendo en Youtube En la televisión En cualquier país del mundo Pero detrás de tu televisor De tu pantalla ¿No estás viendo que aquí Como dice mi abuelita Se va a alargar un aguacero? Un aguacero Muestra la nube por favor Amigo camarógrafo Mira, estamos en toda la nube En la... Bueno, o sea que ya vamos partiendo Afortunadamente estamos bajo un arbolito Que algo nos escampa No, pero de verdad Muchas gracias Arelys Por estar aquí con nosotros Ya no, no No, es que ya llegó Ya llegó con todo Arelys, muchas gracias Si, no, a ustedes Dios los bendiga Les agradezco Lo que soy A mi público maravilloso Primero a Dios En www.arelysenao.com Pueden ver todo Lo que encierra la carrera De Arelysenao ¿Eh?